Bueno, soy Gustavo Lauría, de We Believers. Vine al Desachate porque hace años que tengo ganas de venir. Tuve la suerte de que me inviten. Muy, muy, muy lindo el email con el que me invitaron, que les encantaba el trabajo de la agencia y demás. Y me vine, Sur Guay, que es un lugar que siempre me gustó. Me gusta estar y muchas veces vengo y filmo acá y demás. Y ahora que vine por primera vez al Desachate, me di cuenta que es un buen evento, tiene una energía hasta buena, hay buenos conferencistas, así que muy bien. Básicamente yo creo que lo que pasó con los 20 años del ojo es que por los buenos conferencistas y porque se empezaron a sumar más y más países, termina siendo como un festival que es icono de la creatividad de la región. Probablemente el más fuerte, uno de los más fuertes, que lo querés ganar y que nada, que te define qué lugar ocupas en Iberoamérica.